Nunca ha habido tanto dinero en un solo papel, en una sola firma, para darle una inyección económica tan directa al sector económico, a las empresas y al mismo tiempo a la gente que tiene dificultades enormes para ser contratados por esas empresas. Hoy el gobierno acaba de aprobar casi 20 millones de euros para los centros especiales de empleo. Estamos hablando de gente no ya con dificultades de contratación, con dificultades físicas, con dificultades psíquicas. Gracias por ver el video.